Pura letra, pura letra Pero no puedo volver contigo Es difícil olvidar el pasado y lo que hemos sufrido Ay, te puedo perdonar Pero no puedo volver contigo Es difícil olvidar el pasado y lo que hemos sufrido Oye María Pérez, la esposa de Alexander Armeida en el 9 de abril Chamba, chamba Puro recomendado, puro recomendado Oye mi primo José Rafael Julio San Juan El hermano Eusebio Julio El hijo de Despina San Juan Lucho Gémini Pero no puedo volver contigo Es difícil olvidar el pasado y lo que hemos sufrido La quinceañera Pero no puedo volver contigo Es difícil olvidar el pasado y lo que hemos sufrido Antonio Luis, William en los tres postes El Beloncio, Juan Pilla y Junior El Pío Mañanita y el Aldair en la 52 ¿Qué pudiste cometer? ¡El Dios! Y el canario dándole, está doblado El canario hoy está jugando doble género Así es, está jugando doble género El trailing Dos partidos Ay, te puedo perdonar Pero no puedo volver contigo Oye, las hermanas Las hermanas Palacios Activa en San José Dale suelta, 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 suelta Ay, yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay, yeah Y que pensaste, me voy por debajito Muchacha loca Yo te quiero del equipo Ay, ya yo te voté Te volviste un TVT Y que pensaste, me voy por debajito Muchacha loca, loca, loca Ay, ya yo te voté Oye, Daniel Tecla El Tupaco, activo Al nulpito El máximo Party, Black Boy Juan Carlos Jr. Estamos activos Soltando música Gemini Chamba Y J. Volu Yeah Pica canario, toca canario Se me lleva en el estilo diferente Este es el leiser Si le, si le, si le Y que pensaste, me voy por debajito Muchacha loca Te quiero del equipo Lo que yo te voté Te volviste un TVT Compadre Edwin Elsie Edwin Elsie Muchacha loca Te quiero del equipo Ay, ya yo te voté Te volviste un TVT Oye, mantequilla Te voté Pues de la familia Almeida Llama en 9 de abril Muchacha loca Yo te quiero del equipo Ay, ya yo te voté Te volviste un TVT Te voté Te voté Y que pensaste, me voy por debajito Muchacha loca Lo que yo te voté Te voté por sucia Oye, lo sucia Que el emperador sucio Que el emperador Y que pensaste, me voy por debajito Muchacha loca Muchacha loca Te quiero del equipo Ay, ya yo te voté Te volviste un TVT Oye, toda la gente de Santa Catarina Muchacha loca Muchacha loca Te quiero del equipo Y que yo te voté Y en arroba rato Estanco Don José De mi compadre José Miguel Coronado Te voy por debajito La próxima pirra Muchacha loca Te quiero del equipo Y que yo te voté Te volviste un TVT Seguí más a la basura Seguí más a la basura